Muy buenas tardes, soy Lili Cortés Wyatt. Esta semana en Enfoque California sigue la guerra de los anuncios políticos. Ahora el procurador general Javier Becerra está bajo la mira y están procesando los votos por correo. Nuestras cámaras están en la junta electoral. Y John Cox ahora cuenta con el apoyo oficial del presidente Donald Trump para gobernador de California. Conversamos con el aspirante republicano en breve. Pero antes, el resumen de la semana en política con Regina Guillén. Falta poco menos de tres semanas para las elecciones primarias en California. Una nueva encuesta de EMC Research muestra que entre votantes registrados del área de la Bahía, Gavin Newsom lleva la delantera con un 39% de votantes registrados en la contienda para gobernador. Existe un 36% de los votantes que no tienen preferencia alguna sobre los precandidatos. El segundo lugar es un empate entre dos aspirantes republicanos. El hombre de negocios John Cox y el asambleísta Travis Allen de Huntington Beach. En el caso de los demócratas, el tesorero John Chong con el 5%, seguido por la educadora Jeline Easten y el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, ambos con el 4%. Mientras que la exdirectora política de Hillary Clinton, Amanda Rentería, tiene menos del 1% de los votos. Mientras tanto, el aspirante a senador federal, Kevin DeLeón, salió con su primer anuncio político, titulado Nuestras Resistencias. Según el ex líder del Senado Estatal, la era de Trump ha cambiado todo y como un llamado a la lucha, dice que California mostrará el camino para el resto del país. Y hablando del presidente Trump, los alguaciles de los condados de Fresno y Stanislaus se reunieron con el presidente para decirle que la política actual de Estado Santuario impide su habilidad de proteger al público. Y todo esto mientras el presidente Donald Trump le está poniendo presión al fiscal general Jeff Sessions para presentar cargos de obstrucción de justicia en contra de la alcaldesa de Oakland, Libby Chaff. Para Enfoque California, soy Regina Guillén, somos Noticias Telemundo. Muchas gracias, Regina. Se intensifica la contienda para elegir el próximo fiscal general del Estado. Han surgido serias acusaciones en contra del actual procurador Javier Becerra. Y él, que presumamente lo señala, es uno de sus contrincantes. Dave Jones, el actual comisionado de seguros, alega que Becerra violó una ley estatal. En estos spots, Becerra se encuentra dentro de un tribunal en la Corte Suprema y eso está fuera del reglamento para cualquier oficial del Estado. Según el Código Estatal, Becerra podría pagar una tremenda multa, alrededor de 2.4 millones de dólares. Y aquí en Sacramento, los votantes han comenzado el proceso electoral enviando sus boletas para las elecciones primarias. Susana González nos cuenta más sobre cómo se lleva a cabo este proceso. Estas son las escenas cada mañana para las próximas semanas para el Departamento de Votación para el Condado de Sacramento. El conteo y procesamiento de boletas de votantes. Más de 700 mil boletas fueron enviadas solo en este condado y aunque solo han pasado algunos días, oficiales ya han recibido miles. Al momento hemos recibido más de 4 mil boletas en buzones en el condado. Si el votante quiere mandarlo por correo, lo puede mandar por correo o también comenzando mayo 26 los pueden entregar en cualquier centro de votación. En solo este día se recibió casi 1,300 boletas, un número pequeño en comparación a lo que se espera para el 5 de junio y dependerá de la tecnología. Este es el corazón del Departamento de Votación. Es aquí donde esta máquina, que maneja por lo menos 100 sobres por minuto, revisa cada sobre y su firma. Y de haber una irregularidad es puesto a un lado para ser revisado. Algunas de esas irregularidades incluyen la falta de una firma o una no compatible a la original y entonces se le comunicará al votante para confirmar una corrección. Posteriormente son colectadas o guardadas en estos recipientes para eventualmente sacar las boletas y registrar su voto. Después de eso tenemos que poner sus votos en una caja que tenemos por 22 meses. Por ley no podemos tener o podemos tirar nada más de 22 meses y de ahí verificamos los resultados para esta elección. Si aún no lo ha hecho porque no ha recibido su boleta, mejor comunicarse con el Departamento de Votación de su condado y asegúrese de firmar el sobre para evitar alguna inconveniencia. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias Telemundo. Gracias Susana. John Cox es uno de dos candidatos republicanos en la contienda para gobernador y aunque no obtuvo el apoyo oficial de su partido, sí cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump. Nuestro colega Steve Malavé habló con el aspirante a gobernador. Aquí parte de esta conversación. Señor Cox, bienvenido. Mucho gusto. En su opinión, ¿cuáles son los temas más importantes para California? Yo diría que la vivienda accesible es el tema número uno. La vivienda es el gasto número uno para la canasta familiar. Hay californianos que están gastando 30, 40, hasta 50% de sus ingresos para pagar la renta o hipoteca. Creo que la corrupción en el gobierno estatal es la causa de esto. Ahora mismo, California es el estado más costoso del país. Tenemos mucha gente viviendo en pobreza. Los empleos están yendo del estado. Soy republicano con la tradición de Jack Kemp, un campeón de crear oportunidades económicas. Mucha gente ha llegado a este país de Latinoamérica en busca de una vida mejor. Mi deseo es que todos tengan la oportunidad de lograr ese sueño californiano. Indudablemente el partido republicano ya no es el partido de Jack Kemp, ni Ronald Reagan, ni Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo pueden cambiar esto? Creo que el partido republicano no es el partido de los grandes negocios. Somos el partido de oportunidades para el individuo, el mercado libre y tener la oportunidad de crecer. Usted está en contra de las ciudades santuarios. ¿Pero qué opina sobre DACA y los Dreamers? No estoy interesado en deportar a personas quienes no conocen ningún otro país aparte de Estados Unidos. Pero estoy de acuerdo con el presidente Trump. Tenemos que resolver este problema. De hecho, él ahora está ofreciendo la ciudadanía a los Dreamers. Cambiando de tema, el ex congresista Doug Oseo salió de la contienda para la gobernatura, diciendo que básicamente los republicanos no tienen dinero suficiente para ganar, ni tienen oportunidad para ganar. Creo que ese comentario está equivocado en la última parte. Los demócratas han dañado las cosas para la clase media. A Silicon Valley y a Hollywood les va bien, pero el sector agrícola está en peligro. No están recibiendo suficiente agua. Empresas pequeñas, muchas de ellas en manos de latinos. Es difícil comenzar nuevos negocios pequeños aquí en California. Señor Cox, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Steve. Al volver, nuestro panel de expertos nos hablan del plan para proveer cobertura médica a personas indocumentadas. Hablaremos de eso y más enseguida. Quédese con nosotros.